Me gustó caro entender que tú me quisiste pero yo también Y es que así no se puede llegar muy lejos Te volviste prioridad y yo para ti solo fui nomás Como no hacerme borracho sin tus besos Solo me fijé en tus cualidades Y hoy solo eres causa de mis males Hoy destapo la botella por motivos personales Ya lo puse en la balanza tú y yo no somos iguales Porque yo me entregué y tú no Porque yo no jugué y tú sí Porque no queda de otra Y esta noche se me antoja Como pa' tomar por ti Y hay que tomar por ellas comba baraja Pero hasta que amanezca plebes Puro banda fortuna oiga Y puro enigma norteño Hay otro Solo me fijé en tus cualidades Y hoy solo eres causa de mis males Hoy destapo la botella por motivos personales Ya lo puse en la balanza tú y yo no somos iguales Porque yo me entregué y tú no Porque yo no jugué y tú sí Porque no queda de otra Y esta noche se me antoja Como pa' tomar por ti Porque yo me entregué y tú sí 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 Gracias por ver el video